Bueno, bienvenidos a este primer encuentro de Omnichannel Talks. Yo soy Jorge Cano, industry leader en Product Hackers, y es un placer para mí presentaros esta nueva iniciativa que hemos tenido desde la compañía y que consiste básicamente en una tertulia con gente del equipo y con colegas del sector donde queremos arrojar algo de luz sobre este espacio de la omnicanalidad, ¿no? Y entender un poco y profundizar más en lo que es y el por qué. ¿De dónde nace esta inquietud? Pues básicamente es algo que hemos decidido hacer porque durante los últimos años, con conversaciones con colegas del sector, en experiencia en este espacio, hemos detectado un patrón común en el que todo el mundo coincide que el omnicanal es un término que frecuentemente no se utiliza bien, que rara vez se profundiza en su verdadero impacto y más allá de la experiencia del cliente o del customer experience, ¿no? Entonces, bueno, por esta razón hemos considerado muy interesante arrancar esta iniciativa y crear un nuevo espacio de referencia donde aportar valor y compartir mucho conocimiento. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues bueno, a lo largo de la próxima hora vamos a tratar de evitar un poco la teoría y vamos a tratar de bajarnos un poquito al barro. Esto no quita que hablemos de estrategia, pero sí nos gustaría mucho también hablar de temas más tácticos, ¿no? Y profundizar en el concepto, entender el porqué de la omnicanalidad, sobre todo compartir cuál es el valor, cómo contribuye la omnicanalidad a crecer las compañías, ¿no? Y bueno, por último también queremos hablar de, hablaremos de un evento de referencia que es Shop Talk, que se celebra los próximos días 3, 4 y 5 de junio en Barcelona y comentaremos un poquito más al final. Así que, bueno, no me quiero enrollar mucho más y quiero aprovechar a dar la bienvenida porque qué mejor que iniciar esta nueva iniciativa con gente que tiene experiencia o, como digo yo, que ha pasado por el camino. Así que agradezco mucho de antemano tanto Andrés, mi colega, como Xavi y Belén que estéis presentes aquí. Y oye, y os voy a pedir que os presentéis rápidamente para que os conozca la gente. Empezamos contigo, Belén, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Gracias, Andrés. Encantado de estar aquí con vosotros, compartir esta charla, como decías. Un tema súper relevante que yo creo que todos estamos muy enfocados y cada uno hacemos esfuerzos y ponemos foco para llegar a conseguirlo. Yo soy la responsable de negocio e-commerce en España para Tienda Animal y Keywoco dentro del grupo Skypet, líder en el sector pet en España. Y contamos ya con más de 300 tiendas. Por lo que, sin duda, la omnicanalidad es un gran reto para nosotros y un punto muy estratégico. Muy bien, fenomenal. Aparte también tenéis un ecosistema muy potente, ¿no? Con servicios y con más cosas que seguramente luego hablaremos. Luego comentamos. Eso es. Correcto. Muy buenas, Xavi y Colomé. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la iniciativa y por la invitación de contar con nosotros. Aquí, Xavi, soy el responsable digital de Castañer, que somos, por quien nos conozca, una marca que fabricamos, distribuimos y comercializamos calzado, especializados en alpargatas, en la tecnología de alpargatas de calzado y muy orientados al verano, por el tipo de material o el tipo de calzado que fabricamos. Y nada, gestionó lo que es toda la pata digital de Castañer, enfocado con lo que es nuestra tienda propia online, que es castañer.com, y también cada vez más con la integración de nuestro canal de retail. Entre retail e-commerce, pues lo vamos a hablar hoy, ¿no? Pues cada vez hay más integración, ya no solo integración, sino que nosotros no le llamamos ya unificación. Entonces, bueno, iremos hablando ahora del trato, en un rato. Muy bien. Y last but not least, My Copilot, Andrés Barreto, Head of Marketing de Product Hackers, que es la persona que habitualmente me trata de liar para estas cosas, pero esta vez he decir yo que he sido yo el que le he liado a él. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas, Jorge. Oye, nada, gracias. Y un placer que me líes y de estar aquí hoy con Xavi, un amigo de aquí del sector, de Barcelona, además. Compartimos diferentes aficiones. Belén, que hace tiempo no te veía. Un placer estar aquí contigo y nada, con muchas ganas de aprender de vosotros, porque sois personas que estáis ahí muy metidas en el barro, en el día de una operativa de retail. Y he venido aquí con muchas ganas de aprender de vosotros. Así que tenéis el listón muy alto. No, es broma. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Oye, pues si os parece, bueno, un poco también para contextualizar a la audiencia. Vamos a hablar de omnicanalidad desde el prisma o desde el punto de vista de empresas principalmente dedicadas a la distribución. O sea, tenemos por un lado a Xavi, que es una marca donde comercializa su producto en distintos canales. Y por otro lado tenemos a Belén, que dirige una unidad de negocio, una compañía que distribuye servicios y productos en distintos canales. Lo digo porque, como decía al principio, es un término, omnicanal, que a veces no se entiende bien. Y lo queremos verticalizar mucho en este tipo de negocio, ¿vale? Porque evidentemente la omnicanalidad aplica a otros verticales, como puede ser la banca, como puede ser Hospitality, que tienen casos de uso y retos habitualmente un poco distintos. Entonces, vamos a focalizarlo un poco por ahí. Y esto está enlazado con un estudio que lanzamos recientemente desde Product Hackers, con la colaboración de Shopify, de Comercio Unificado, que no sé si vamos a dejar por aquí el link, pero os recomiendo que descarguéis, y donde, bueno, tuve el privilegio de escribir un prólogo donde expuse cuál es mi visión o cuál es la definición que tengo yo con la omnicanalidad, que, como digo yo, es un término que encapsula la integración sin fisuras entre canales de venta y comunicación. Y muchas veces no representa solo una aspiración, sino la necesidad imperante para marcas que buscan ofrecer experiencias de compra excepcionales y cohesivas. Esto lo he leído, que lo tenía ahí, ¿vale? Pero es algo que yo interiorizo de esta manera. Entonces, un poco para romper el hielo, yo os quería preguntar, Belén, empezando de nuevo contigo, cuando habláis de omnicanalidad en tu compañía o tú misma, o sea, ¿qué es lo que te viene a la mente? ¿Cuál es esa visión? Pues un poco lo que decías, ¿no? Que dentro de lo que es Skyped es un ecosistema. Entonces, ya no hablamos de canal físico y canal online, que obviamente, ¿no? Pero es más que el cliente pueda tener todos los servicios en un mismo ecosistema, que tenga una solución a sus problemas, preocupaciones, necesidades dentro de lo que es nuestra enseña, en el caso de Tienda Animal o en el caso de Kiwoko. Al final es acompañarle durante toda esa vida de su mascota, que desde que se inicia con esa adopción de la mascota, todos los años, pues evolucionando en las necesidades de la mascota, que al final es un miembro más de la familia. Entonces, contamos con esas 300 tiendas, con más de 160 peluquerías, clínicas y el nuevo hospital que también hemos abierto. Entonces, sí que podemos dar ese ecosistema en el que el cliente se siente cómodo. ¿Y cuál es la ventaja también que tenemos nosotros? Es que la gente, nuestros clientes, sí que quieren ir a las tiendas. O sea, para ellos es una experiencia muy, muy buena, muy positiva, a la que van incluso con su mascota. Entonces, pues es, digamos, casi fácil el conseguir que el cliente acuda a las tiendas. Obviamente, tenemos toda la parte de conveniencia, ¿no? De entrega en tu casa, estamos mejorando los servicios para que llegue cuanto antes el pedido, pero luego abrimos esas posibilidades y ahora estamos trabajando en toda esa parte de entregas, que llegas click and collect en dos horas, en same day, e ir evolucionando por esa parte, que ahí es donde ya entra todo el tema más tecnológico de evolución de los sistemas para poder dar el mejor servicio y poder, pues eso, dar opciones al cliente para mejorar esa experiencia y la recogida en la tienda. Que sea lo más automática y fácil posible, pero también con ese contacto humano. O sea, que el equipo de tiendas esté muy preparado para ver cómo tiene que hacer esa recepción y entrega del click and collect, cuál es la relación con el cliente en ese momento, porque es un punto muy, muy, muy importante para nosotros, ¿no? También implementamos un, digamos, una prueba que era entregar un regalo en el momento del click and collect, que la verdad que está funcionando súper bien. Es un regalo sorpresa, pero el cliente lo acoge muy bien y la verdad que nos ha ayudado a incrementar bastantes puntos la penetración de click and collect dentro de la compañía. Lo hacemos en las dos enseñas, empezamos por una y luego lo hemos expandido a la otra al ser un best practice que está funcionando bien y seguiremos mejorando. Y luego estamos trabajando, pues eso, en click and collect en same day y dos horas. Muy bien. Veo que, bueno, que lo tenéis muy interiorizado, el concepto de la organización y esto pues también está enlazado con otras conversaciones que hemos tenido en distintos foros de que esto de la omnicanalidad es un espacio transversal, ¿no? Hablabas de las tiendas, la importancia, ¿no? De que los equipos estén preparados. Xavi, en tu caso, ¿cuál es la visión que tenéis y cómo lo trabajáis? Sí. Mira, nosotros en Castañer trabajamos o definimos que trabajamos en cuatro canales de venta, ¿vale? Un canal para nosotros es wholesale, un segundo canal es retail, un tercer canal es nuestra tienda propia online, castañer.com y un cuarto canal son los marketplaces, ¿vale? Y trabajamos en paralelo, como en cuatro divisiones, ¿vale? Para estos cuatro canales de venta. Y como tú bien decías, Jorge, ¿no? La definición, ¿no? O qué es lo que pensamos o creemos que es la omnicanalidad, pues al fin y al cabo, ¿no? Es la integración de estos canales, ¿no? Y hay canales que tienen más sinergias que otros. En nuestro caso, sobre todo, ¿no? Lo que es los canales de retail, los canales de e-commerce, tienda propia, ahí sí que, ¿no? Tenemos una serie de conceptos donde realmente podemos fusionarlos y podemos integrarlos para que no hayan, como decías, ¿no? Fisuras, ¿no? En la experiencia del usuario. Es decir, que al final nuestro usuario, nuestra clienta, ¿no? Compren cualquiera de estos cuatro canales la experiencia que viva de la marca sea lo máximo similar posible. Y entonces, por tipologías de canal, pues wholesale, quizás hay conceptos que no llegamos a controlar, ¿no? A unificar y en marketplaces, ¿no? Pues también, quizás, el tema de comunicación o el tema de transacción económica no está en nuestra mano y no llegamos a controlarlo. Pero, sin embargo, ¿no? Lo que es e-commerce propio y lo que es retail, ahí sí que tocamos todas las teclas para que la experiencia, ¿no? De nuestra clienta sea exactamente la misma, esté comprando o esté ubicada donde sea. Correcto. Yo creo que es parte de uno de los muchos retos que hay, ¿no? Es cierto que queremos unificar siempre esa experiencia y ser customer centric y que el cliente esté en el centro del todo, pero al final cuando tienes múltiples canales de distribución no vas a poder controlar, ¿no? Tú como, por ejemplo, pues un marketplace ordena su parrilla de producto o cuáles son a veces las campañas que hacen, ¿no? A nivel comercial. Andrés, no sé si tienes tú algo que aportar por aquí de la visión. También hemos discutido mucho nosotros y vemos un montón de canales y yo creo que lo que apunta Xavi Belén está muy alineado con nuestra visión, ¿verdad? Sí, yo también, bueno, quería un poco añadir el tema de la importancia de poder medir bien cada conversión, ¿no? Independientemente del canal, ¿no? Poder trazar bien desde dónde vienen los usuarios, dónde finaliza la compra, etcétera. Todo ese flujo y tener, bueno, tener todo bien trazado para luego poder crear estrategias en base a eso, tomar decisiones. Pero creo que es un reto, ¿no? El saber exactamente, es verdad, como comentaba Belén, ya no es cuestión de ver cada canal por separado, sino que es un global, pero sí es importante tener la trazabilidad desde dónde nos conoció, dónde entró, cuál es el flujo que sigue en habitual, por qué, ¿no? Incluso descubrir patrones de consumo, o sea, en qué momento, en el caso de Belén, ¿no? Comida para perros, ¿no? O yo que tengo una mascota, en qué momento, pues, me acerco a la tienda o en qué momento compro online y por qué, ¿no? Entonces, ¿qué compro cuando la hago online y cuánto me gasto versus cuánto gasto o compro cuando voy a la tienda, ¿no? Hay ahí una serie de retos muy interesantes, no sé, Belén, esa parte. Sí, sí, justo te iba a coger la palabra porque efectivamente es el mayor reto que tenemos ahora mismo en online dentro de la compañía, que es llevar ese consejo experto, porque tú cuando tienes dudas lo que haces es ir a la tienda, a que te aconsejen, ¿no? A ese trato humano, a que te acompañen. Y lo complejo es llevar esa experiencia que tenemos dentro de la compañía a online. Entonces, ahí es donde estamos trabajando y donde ese, como comentabas, es más ese cliente omnicanal o ese, sí, ese omnicliente, que es el término que acuña Laureano Turienzo con este tema, me parece muy interesante porque nosotros hablamos de canales porque nosotros trabajamos en ellos, pero el cliente no percibe que es un canal diferente, ¿no? Yo os cuento un ejemplo que viví esta semana con banca. No voy a decirle el banco, pero como comentabas, Jorge, que también la banca se ve afectada por esto, ¿no? Yo hice una simulación de una hipoteca online y estaba esperando que me llamaran. Como no me llamaban, fui a la oficina. En la oficina me decían, no, es que tu registro es online, entonces no te podemos atender. Y yo había, me había tomado la molestia de ir a la oficina para hablar con una persona que me solucionara el problema, ¿no? Luego no podían editar mi contacto y luego me volvieron a llamar y me dijeron, no, es que ahora ya si has ido a oficina, ya no te podemos tratar en online. Entonces, es como la incoherencia total de los canales cuando el cliente es el que está afectado por esa organización interna mal gestionada, ¿no? Entonces, por eso es el omnicliente. Aprovecha todos esos puntos de contacto que tiene el cliente contigo, sean digitales o sean presenciales, para llevártelo contigo y que tenga la mejor experiencia. Obviamente yo no tuve una buena experiencia. No voy a volver a reclamar información en este banco, ¿no? Entonces han perdido una oportunidad súper válida por una mala organización de cómo trabajan con el cliente. Mira, esto justo enlaza perfectamente con el siguiente bloque que quería abrir, ¿vale? Que vamos a entrar un poquito más en, de embargo, que va sobre la medición del impacto y la contribución de la omnicanalidad a la compañía. Porque seguimos viendo estos casos de uso que no están conectados en grandes compañías, en todos los verticales. Y yo tengo la teoría, pero esto es una teoría mía, de que esto ocurre porque no se entiende muy bien desde todas las áreas cómo contribuye la omnicanalidad en los resultados de la compañía. Hablabas del omnicliente, ¿no? O sea, está demostrado que un cliente que compra en ambos canales tiene más engagement con la marca y como consecuencia, pues es un cliente con un lifetime value más alto que financieramente contribuye más al beneficio de la compañía, ¿no? Sabemos que es súper retador, que esto requiere adaptar la propuesta de valor, requiere de un enfoque transversal, requiere de mucho CAPEX, formación. Pero, ¿no creéis que hay algo de esto? ¿De que no hay un alineamiento claro entre cómo contribuye estos resultados de la compañía? Porque fijaros, hoy aquí estamos cuatro personas que principalmente venimos del mundo digital, ¿no? Yo tengo conversaciones con directoras y directores de retail que ya cada vez están entendiendo más el valor, ¿vale? Y que ya cada vez están entendiendo más que hay que trabajar los planes de incentivos, ¿no? Y que incluso he tenido discusiones en los que ya se está viendo cómo un director de retail tiene que tener objetivos online y uno de online tiene que tener objetivos de retail. Por eso de la atribución también que comentaba Andrés de las ventas. Entonces, quería preguntaros así un poco abierto, si tuvierais que resumir por qué es importante y cómo contribuye la única realidad al beneficio de la compañía, ¿qué es lo que diríais? Bueno, me lanzo. Muy bien. Yo creo que también cada casa es un mundo, ¿vale? Y esto que hablas, Jorge, ¿no? Un poco de la transversalidad es cierto, pero aunque cada casa o en cada compañía se puede percibir de manera distinta, ¿no? Y no estamos muy lejos de cuando fue la irrupción del e-commerce, ¿no? Que sobre todo el canal de retail lo vio como una amenaza. Y todavía estamos en este punto, aunque estemos hablando de la única realidad y que para la experiencia del usuario la integración de los canales sea lo más, todavía nos ocurre a nosotros y a la mayoría de marcas que tienen ambos canales que siguen viendo, ¿no? Que, ostras, que el canal o las ventas online les están quitando negocio a las tiendas físicas. Y esto es un, para mí, ¿eh? Es un tema de formación de cultura y de incentivos, como decías antes, Jorge, ¿no? Decías, ostras, hay que incentivar, ¿no? De que ya no es tu tienda o ya no es tu canal el que tienes que procurar que aumente el negocio, sino es con la suma de ambos en conjunto cómo podemos mejorar el negocio de la compañía en sí. Pero, claro, esto es muy complicado, o sea, esto es fácil decirlo, pero es muy complicado internamente la compañía asentar unas bases. Y para nosotros también es complicado, ¿eh? No, totalmente. Yo, mirad, insisto en este punto porque creo que es bastante, bastante importante. No creéis que, o sea, yo he vivido esto, ¿no? De que las tiendas te vean como una amenaza. Pero, por ejemplo, si un pedido click and collect, ¿vale? El otro día me preguntaban también, oye, ¿qué porcentaje se tiene que atribuir a una tienda online? Yo diría, oye, pues atribuyele el 100%. Y me decían, pero ¿qué dices? No, hombre, que no, hombre. Digo, sí, pero ¿no te das cuenta que no tenemos que hablar de clientes? O sea, no tenemos que hablar de canal, tenemos que hablar de nuestro cliente. El cómo nos repartamos el juego es algo secundario. Es que se interna. Entonces, imagínate que eres un e-commerce que tienes un share de click and collect de un 30% sobre total de pedidos, ¿vale? Y dices, oye, pues mira, es que a lo mejor lo que hay que hacer es que esa persona tiene que tener un objetivo de llegar a un revenue X y tiene que tener ese share de click and collect y ese share de home delivery. Y que a lo mejor, oye, pues en el P&L va solo el home delivery. Me lo invento, ¿vale? Si os dais cuenta, realmente es un tema más organizacional, es un tema más de back office, que es un tema de front line. El problema es que no llegamos, o por lo menos yo en la mayoría de las marcas con las que hablo, no llegamos a dar ese paso de evolución, de decir, oye, mira, vamos a realmente, para pensar en el cliente, lo que tenemos que hacer es redefinir cómo nos repartimos los objetivos. Y a lo mejor mis objetivos tienen que, no solo con hablar de un P&L, sino de dos o de tres. Entonces, yo creo que para mí eso es un punto súper importante, ¿no? Y por eso, pues siempre pregunto a la gente que cómo crees que se debe de medir este impacto y cuáles son los principales KPIs a considerar, ¿no? Entonces, ahora os lanzo un poco la pregunta. A ti, Belén, ¿tú cómo ves esto? ¿Cuáles son los principales indicadores que mides o que consideras que se deberían de seguir, siguiendo unas buenas prácticas con esa visión de Customer Centricity? Pues uno de los que has mencionado antes, que sería el Lifetime Value de un cliente omnicanal versus unicanal, la retención también de esos clientes, que nosotros sí que tenemos comprobado que cuántos más canales toca el cliente, más retención y más Lifetime Value. Entonces, sabes que evidentemente ese cliente está dentro de tu ecosistema y encuentra en él todas sus necesidades, vuelve más, gasta más y al final está más contento también con el servicio y con la experiencia. Y luego ya mirándolo internamente a nivel de costes logísticos. Obviamente para que la P&L de e-commerce también se sostenga, la reducción de la pata logística pues es un punto muy importante. Entonces, para mí serían los tres fundamentales. Puedes medir todos los que quieras, pero sí que esto tenerlo muy claro. Y también los dos primeros es un poco lo que decíamos, mirar a ese cliente más que al canal, sino sí que nos interesa efectivamente que el cliente a lo mejor empiece en la tienda, haga su primer approach con un asesor y luego pueda hacer compras de conveniencia en las que es un pedido más recurrente como puede ser el pienso en nuestro caso, que lo pueda hacer online pues porque le resulta más cómodo. Y luego el tema de accesorios, salud, que sí que pueda volver al punto físico a hacer este contacto. Entonces, depende de la categoría, depende del momento del cliente que tú estés disponible con todas las oportunidades para ese cliente darle el mejor servicio. Yo creo que también hay otro KPI interesante aquí que es el NPS. De ese cliente unicanal versus el omnicanal, ser capaz de medir las diferencias que hay en cada uno de los canales y en el global. Creo que es muy, muy interesante para el negocio saber la satisfacción que tiene y yo creo que es un dato que a la parte más, ¿no? A la dirección le interesa mucho saber que es que no solamente hay un incremento en el lifetime value y demás, sino que es que la gente está más contenta, está más fidelizado con la empresa. Totalmente. Yo trabajo en una compañía, no voy a decir en cuál, en que mi primer objetivo es el NPS. O sea, primero NPS, luego revenue, luego EBITDA. Y eso es un buen síntoma de foco. Me ha encantado también lo que has dicho de la logística, Belén, porque, o sea, mira, no sé hasta qué punto todo el mundo tiene esto en la cabeza, pero si tú comparas un pedido, vamos a cogernos dos pedidos de un ticket medio de 50 euros, imaginaos este caso. Y un pedido, es un pedido que te llega por paid media y tiene un envío a domicilio, ¿vale? Y el mismo pedido te llega por tráfico orgánico y tiene un click and collect cuyo sourcing se hace desde la tienda. El margen de contribución que te deja ese pedido es abismal. O sea, es abismal. Puedes tener una transacción con dudosa rentabilidad a una transacción con mucha rentabilidad que posteriormente fomente una extensión de la relación con el cliente y de lugar a upselling y a crossselling, ¿no? Entonces es súper importante el tema de la medición, pero no desde el área digital, sino desde el área global. Xavi, ¿qué te parece a ti? Que he visto que has asentado. No, no, totalmente de acuerdo. A mí el concepto del click and collect y como dices tú ahora, a nivel de rentabilidad de transacción es buenísimo, ¿no? El porcentaje, el indicador, aquí también para mí influye mucho en función de la red de tiendas físicas que puedas llegar a obtener, ¿no? En nuestro caso, pues, bueno, tiendas propias como el canal de retail, pues tenemos pocas con lo que el indicador de click and collect tampoco no es un porcentaje muy elevado. Lo que sí que nosotros nos ha, o le hemos sacado mucho provecho del concepto omnicanal, más que del concepto omnicanal de la unificación de stocks, ¿vale? Porque dentro del paraguas omnicanalidad, ¿no? Para mí hay distintos conceptos que hay que trabajar y uno de ellos son los stocks. Y hablando de los stocks, nosotros tenemos el stock unificado y nuestro sector, que es el sector del calzado, tenemos la particularidad de que para cada modelo existen siete variantes del mismo modelo, son siete tallas. Con la complejidad de que tú tengas que tener stock de las siete tallas en cualquier de las tiendas es difícil. Siempre nos habrá pasado que habría sido alguna zapatería y hasta justamente tu talla no estaba disponible. Bueno, pues aquí es donde realmente a nosotros, nos ha ayudado mucho la unificación de los stocks, ¿vale? Es más, os puedo dar algunas cifras, nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Lo que ya le llamáis vosotros, creo que es el pasillo infinito, ¿no? En tienda física y aunque no tenga la talla disponible en la tienda que estás actualmente, te podemos hacer la transacción y en 24 horas tienes tu zapatilla y tu albargata en casa. Entonces, un más o menos y aproximadamente uno de cada diez pedidos que realizamos en tienda física son pedidos que le entregamos a la clienta a su homicidio porque no está disponible la talla en la tienda en cuestión. Es decir, que hemos incrementado un 10%, ¿no? Las transacciones en tienda física gracias a poder disponer de este pasillo infinito y la falta de tallas disponibles. Pero nos ocurre igual en la tienda online. La tienda online, claro, ahora somos partícipes de tener stock de todas las tiendas físicas. Es decir, imaginaros, tenemos en la tienda online nuestro almacén que tenemos mil unidades de stock pero luego tenemos diez tiendas físicas donde tenemos cien unidades en cada tienda física. Es decir, claro, en la tienda online tenemos dos mil unidades de stock. Prácticamente hemos doblado el stock disponible en la tienda online. Y esto también ha facilitado el crecimiento de las ventas en nuestra tienda online y en este caso algo más exagerado. Es decir, una de cada tres ventas que provocamos en nuestra tienda online expedimos esta venta o esta transacción de esa tienda física. Es decir, la unificación de stocks ha permitido un crecimiento del 30% de la facturación gracias a disponer del stock de las tiendas físicas. Y es que en un sector como el nuestro ha sido antes y después. Buenísimo, buenísimo. Me encanta esto y mira, creo que merece la pena Andrés, te voy a lanzar ahí un challenge. Creo que como estamos teniendo una conversación muy interesante y vamos a tener más y están saliendo aquí muchos KPIs, voy recogiendo lo que estamos hablando para compartir un poco con el resto de la gente que nos escucha cuáles son los KPIs a seguir y los distintos flujos. Hemos hablado de click and collect, tú has hablado del endless sale, que bueno, esto cada uno lo llama de una manera, endless sale, pasillo infinito, shop from the store, o sea, yo lo he visto con todo tipo de etiquetas y que como bien dices, yo creo que lo interesante es que es una funcionalidad que por un lado contribuye a esa rentabilidad del espacio físico, porque ayuda a justificar aperturas de tiendas y por otro lado combate un gran problema que es el, como digo yo, la venta perdida. Yo hice un planteamiento de una compañía de este proyecto que de hecho no lo llamamos en el sale, lo llamamos Save the Sale, porque básicamente consistía en, oye, tengo un cliente que va a buscar una talla y eran tallas también de calzado que no tengo y como soy capaz de tener un sistema que conecte todos mis almacenes, pues puedo dar respuesta a esa necesidad, ¿no? Y por lo tanto, pues no solo salvar esa venta, sino también hacer mejor uso del stock, que es importante que el stock rote con la velocidad y con los tiempos adecuados, esto ya es otro tema de conversación, pero importante, ¿no? Es inventario. Y otro flujo que yo creo que es muy importante es la parte de las devoluciones, ¿no? El clásico, la devolución de un pedido online en una tienda física y todo lo que aporta a esto. Es algo sobre lo que estéis trabajando, es una funcionalidad que ofrecéis actualmente, yo sé que Andrés, tú también conoces casos, ¿qué me podéis decir de esta funcionalidad? Lo dejo abierto. Sí, a ver, os cuento un poco nuestro caso, ¿vale? Cómo lo estamos implementando, porque nosotros veníamos de, y siempre lo explico, nosotros veníamos de un mundo que solo trabajamos en un canal que era retail, con nuestra clienta, luego pasamos a competir retail y commerce porque tenemos los canales que no se hablaban entre ellos y luego sí que dimos ya el paso a la unicanalidad, ¿vale? Que es empezamos a integrarnos los dos canales retail y commerce y empezamos a ofrecer lo que dices, Porque esta es, pues, unificación de stocks, empezamos a permitir devoluciones en tiendas, permitir recoger pedidos, ¿no? En tienda online, en tienda física, pero aún generamos mucho ruido porque teníamos como tres sistemas, Teníamos el sistema de nuestras tiendas físicas, teníamos el sistema, el sistema quiere decir el TPV, ¿no? El software, la plataforma, la herramienta de la tienda física, teníamos la herramienta de la tienda online y teníamos una herramienta externa que lo que hacía es integrarse en ambos canales. Y ahí generamos bastante ruido, ¿no? Y a veces cometíamos errores, sobre todo, ¿no? Con los stocks o la intención de unificar stocks porque había llamadas constantes, ¿no? Entre almacenes y tiendas para sincronizar stocks. Y el siguiente pase que nosotros le llamamos que ya es la unificación del comercio, ya no es la unicanalidad, sino ya es la unificación porque que hemos implantado en Castaña, hemos implantado la misma solución tanto en tiendas físicas como en tiendas online. Es decir, la misma plataforma, la misma herramienta, el mismo TPV que tenemos en la tienda física es el mismo TPV que tenemos en la tienda online, es la misma pasada de pago que tenemos en la tienda online. Con lo que aquí ya huimos o nos olvidamos de famosas APIs o integraciones o llamadas porque ya todos caen en la misma herramienta. Y esto nos permite, y contestando un poco la pregunta que decías, el tema de las devoluciones, nos permite también unificar los pagos y los métodos de pagos al ser la misma plataforma. Tenemos el mismo modelo de pago tanto en tienda física como en tienda online. Y ya no solo podemos permitir la devolución online en tienda física, sino que en el mismo tiempo le estamos ya reembolsando el dinero porque el método de pago es el mismo, sea online o sea offline. Y aquí nos ha generado para nosotros también muchos beneficios en cuanto a experiencia de clienta ya que no hay roces, que decías, hay que buscar sobre todo que sea muy lean y que la experiencia no note, que la clienta no note ninguna dificultad, ninguna carencia entre que devuelve un pedido online a una tienda física que no haya ningún roce. Muy bien, entiendo que se puede decir porque hace poco publicamos un paper, entiendo que es con Shopify, ¿no? Hacéis todo esto, tanto la parte del post como la parte de web. Correcto. Y ahí también tenéis el stock unificado, ¿no? También. O sea, esos orders online, o sea, perdona, esos pedidos que hacéis desde la tienda asistidos lo hacéis desde el propio Shopify. Correcto. Sí, sí, la herramienta de Shopify tanto para tienda física como para tienda online. Al final ya no es tanto la herramienta sino es buscar que sea una, que sea la misma, no para ambos canales porque ya os digo, nos facilita, fue como un cambio de la noche al día, nos facilita mucho, mucho la vida. Sí. Tampoco hay muchas soluciones en el mercado, ¿no? Que tengan todo integrado, la verdad. Sí, sí. Se habla mucho, ¿no? Se habla mucho del comercio unificado pero pocas soluciones existen. Sí, se habla mucho del comercio unificado pero yo vuelvo al punto del principio, ¿no? Yo creo que hace falta alinear esa visión de cómo contribuye esto y luego bajarlo porque creo que todos nos hemos encontrado muchos proyectos donde pues llegas a una compañía y hay un cierto legacy de alguien que ha iniciado pues un click and collect o alguien que ha iniciado un return in store, se han iniciado procesos pero faltaba esa visión desde, digo yo muchas veces, ¿no? Lockdown de oye, mirar, esto es importante, la omnicanalidad y tener el cliente en el centro porque va a contribuir y me voy al punto financiero, financieramente de esta manera y siempre saco esto de los números porque es algo que entiende, ¿no? Se entiende en todos los departamentos. Andrés, ¿algo que apuntar por tu lado? Pues muy alineado con Xavi, yo creo que hay retos también en algunas compañías que quizás son como más grandes y tienen ecosistemas informáticos o de datos con un acumulado muy grande de años y no, bueno, pueden comenzar a lanzar algo nuevo pero realmente todo lo gordo, todo el volumen histórico es como muy difícil meterle mano a aquello, ¿no? Retailers grandes que, bueno, grandes cadenas y demás que ahora empezaron en físico y ahora están en line y es como, bueno, un Leroy Merlin y no estás así muy grandes que luego tienen esos retos. Hace poco que yo creo que era para una de las siguientes charlas estuve compartiendo sobre Bricko Analytics que es una plataforma que la fabricó de Pod del grupo Kingfisher y me gustó porque están ahí trabajando en toda la unificación del dato construyendo perfiles 360 sacando insights muy potentes para toda la parte de dirección de la compañía teniendo en cuenta que ahí hay un modelo que es internacional que hay 200 tiendas en UK 100 tiendas en España tiendas o algo muy similar a Skypet y claro ahí hay mucho trabajo y una inversión tecnológica grande ¿no Belén? Sí, justo lo comentaba antes Xavi con todo el tema de los sistemas nosotros llevamos tres años de cambio tecnológico unificando ERP unificando plataforma de e-commerce y bueno el almacén ya lo teníamos unificado pero es el gran reto el tecnológico que te permite dar esos pasos hacia ese cliente omnicliente y esa omnicanalidad porque si no pues no puedes tener conectados los stocks y no puedes ofrecerle realmente al cliente lo que tienes dentro de casa entonces sí que sería como el primer paso y bueno ese es el reto que tenemos todos por delante ordenar digamos lo que tenemos por dentro para poder hacer esa experiencia al cliente lo más fácil posible en nuestro caso comentabais el tema de las devoluciones no es tan relevante porque al final no es como en moda que sí que tienes una devolución mayor por tallas al ser sobre todo alimentación nuestro nuestro mayor porcentaje de ventas no hay tanto problema de devolución con accesorios es verdad que sí que entra ese punto y es algo en lo que estamos trabajando y lo único que no tendríamos ahora mismo integrado a nivel de devoluciones en tiendas sería el marketplace que tenemos en Tienda Animal España tenemos sellers y eso es lo que sí que se tendría que devolver exclusivamente online pero el resto tienes devolución online y devolución en tienda física así que esa parte estaría cubierta y el pasillo infinito que también habéis mencionado también lo estamos potenciando a través de tablets en tienda física y sobre todo a nosotros nos afecta con el tema de accesorios de gran volumen como pueden ser casetas o rascadores que no puedes tenerlos en la tienda ni los puedes tener estocados puedes tener una selección pequeña pero a lo mejor tenemos 500 rascadores entonces eso pues tienes esa oportunidad de llevar al cliente hacia esa tablet yo lo que no veo es que el cliente él solo vaya a la tablet sino que la tablet es una herramienta para la asistencia en tienda para derivar esa venta y ofrecerle un abanico y un catálogo mucho más amplio al cliente pero siempre con cierta orientación al final no le estás aportando realmente un valor añadido al cliente más que el que tiene en su propio móvil accediendo a la web directamente él sino que es esa asistencia y la tecnología como ayuda pero el punto clave sería ese factor humano ese trato humano en tienda para efectivamente conseguir esa mejor experiencia del cliente que en ese caso es ver un catálogo más amplio y solucionarle el problema que tiene en ese momento entonces un poco ese cambio de mentalidad también que decíamos el cliente no es online no es de tienda física sino el cliente es el cliente está teniendo un punto de contacto contigo y tú buscas todas las herramientas para ofrecerle tus mejores productos para que se quede contigo Sí solo un inciso y añadir también para mí hay dos ventajas más en el poder ofrecer lo que llamabais el pasillo infinito no sé en nuestro caso ahora en Castañer porque a nuestra clienta le gusta si está el producto físicamente llevárselo o no y lucir la bolsa por la calle pero en la compañía que había estado anteriormente por ejemplo nos interesaba potenciar aunque estuviéramos el producto en stock físicamente en la tienda potenciar la venta online ¿vale? por dos motivos uno era por el tamaño y peso del producto muchas veces aunque lo tengas físicamente el cliente prefiere que se lo envíes a casa y no se lo lleve realmente si es voluminoso o pesa pues si le puedes ofrecer una experiencia oye mira lo compras y luego tienes el día siguiente o el mismo día por la noche lo puedes recibir en tu domicilio es una ventaja para el cliente perfecta y otra para la compañía para la marca es no desestocar la tienda física es decir si tú tienes la capacidad de enviárselo al cliente desde la marca central y no destocas la tienda es una ventaja también para la marca internamente buenísimo oye yo quería haceros una pregunta también porque me imagino que este camino de la omnicanalidad es algo que estamos descubriendo los que nos dedicamos a ello según vamos andando y no hay un playbook donde te diga cuál es el ABC cuáles son los pasos a seguir yo no he estudiado ningún máster de omnicanalidad pero llevo desde los 2010 haciendo proyectos de e-commerce con una huella importante en retail entonces quería compartir me gustaría que compartiéramos un poco con la audiencia cuáles son vuestras referencias cuáles son los players que consideramos que hacen las cosas bien y cuáles son ejemplos a seguir o ejemplos a resaltar no sé si tenéis alguien en la cabeza pero mira yo quería abrir este bloque compartiendo una visión un poco distinta que es la de Zalando Zalando es una compañía que conocemos evidentemente todos los que nos dedicamos al sector que factura unos 15 billion y que dentro de su modelo de negocio pues principalmente tiene la parte de wholesale y la parte de marketplace ellos lo llaman Zalando Partner Program no sé ahora mismo cuál es el peso del volumen no sé si es un 60-40 aproximadamente o 70-30 pero tiene una clara intencionalidad de que esta parte de Partners de como llaman ellos de Partner Program sea el 50% de la facturación de la compañía y dentro de esa unidad de negocio han creado no sé si es una compañía u otro modelo de negocio que se llama Connected Retail y que actualmente tiene a más de 10.000 tiendas conectadas con su marketplace ¿y en qué consiste? pues básicamente es en ofrecer a las marcas la opción de conectar sus stocks físicos en tiempo real con su marketplace de cara que les permite a las marcas que comercializan el producto de su marketplace extender su catálogo extender su catálogo y decir oye si este stock no lo tienes en el almacén pues se lo lanzo a la tienda física sería como otro endless aisle como otro pasillo infinito que comentaba antes Xavi pero sumando otro canal otro canal transaccional que sería el propio Zalando entonces me parece súper interesante porque esto no es sólo un claro ejemplo de cómo la omnicanalidad se centra en el cliente sino cómo de alguna manera hace que las compañías generen nuevos modelos de negocio porque esto si me lo hubieran contado a mí hace unos cuantos años no me lo hubiera creído yo estaba hablando con el equipo de Connected Retail y la verdad es que me parece un proyecto súper interesante entonces me gustaría preguntaros a vosotros Belén empiezo por ti que es que te tengo yo aquí al lado ¿tienes alguna referencia o alguna marca o compañía en la que te inspires? pues sí sí tengo pero alineado con lo que estabas comentando me parece interesante ese concepto porque al final es cambiar también un poco la perspectiva y utilizar a las tiendas como almacenes es decir ya que tienes esa ventaja competitiva de tener esas tiendas que un pure player no tiene normalmente en los centros de las ciudades aprovechalas para hacer esos envíos y nosotros por ejemplo estamos ahora experimentando con Globo que parece comercio de proximidad esos envíos rápidos y la verdad que es muy interesante es un nuevo modelo que estamos trabajando y al final es darle también esa solución al cliente que necesita una entrega más rápida y en el centro de la ciudad entonces ese cambio de perspectiva y que todos buscamos esa inmediatez o sea que también hay que hilar fino y no podemos intentar llegar en cinco minutos a tu casa porque eso tampoco es sostenible a nivel pues eso sostenibilidad y y rentabilidad rentabilidad y ya huella huella de carbono o sea que tenemos que tener esa combinación para que las cosas sean sostenibles realmente porque tú le puedes cobrar al cliente lo que tú quieras oye te lo llevo en dos horas pero te cobro 10 euros pues oye si lo pagas adelante pero bueno jugar con eso jugar con esas tiendas para esos pequeños almacenes para dar al cliente esa experiencia más en en proximidad en corto plazo y y en esta línea a mí me gusta mucho lo que hace Decathlon porque Decathlon sí que te entrega en el día y te ofrece diferentes franjas y las franjas van por diferentes precios ¿no? pero una cosa que veía es que por ejemplo si yo lo quiero en dos horas me va a costar lo mismo que que me lo entregues a última hora del día entonces no es tanto el coste sino la conveniencia real de oye es que no me viene bien que me lo entregues ahora en dos horas porque no estoy en casa pero a las 8 de la tarde sí porque voy a estar en casa voy a poder abrir la puerta y tal entonces tiene ese mismo coste no es coste por la inmediatez sino coste porque estás eligiendo exactamente lo que tú quieres cuando tú quieres que me parece muy correcto porque tú tienes esa capacidad como retailer de hacer ese servicio y el cliente tiene la posibilidad de elegir totalmente cuando lo quiere y a qué precio entonces yo creo que que hay ejemplos muy buenos en España de de omnicanalidad obviamente también fuera pues Estados Unidos los players están muy muy avanzados y esto lo tienen súper asentado o sea ya revisas Walmart Walgreen todos los grandes y te dan todas las opciones posibles pero hay que jugar un poco con todas las opciones van a confundir al cliente o realmente le estás aportando un valor porque ya no sabes ni cuándo estás eligiendo ni 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 qué precio ni nada sino que son muchísimas posibilidades ¿no? entonces un equilibrio entre dar opciones y que no sea una locura de selección dentro del checkout que al final es una parte muy muy relevante del comercio y tampoco puedes ampliarlo tanto para que sea una locura Solo un comentario que acabas de decir una cosa que siempre que oigo Estados Unidos no puedo evitar decirlo Estados Unidos evidentemente es mercado de referencia en e-commerce y en omnicanalidad básicamente si comparas el tamaño del negocio del e-commerce con España creo que son como es como 13 o 14 veces más grande creo que era un trillón ¿no? el volumen de negocio del e-commerce y ellos tienen una ventaja competitiva que es el tema de que solo trabajan en un país ¿vale? o sea bueno evidentemente hay marcas americanas que trabajan en todo el mundo ¿no? pero uno de los retos que tenemos en Europa es precisamente no solo integrar tu propuesta de valor en distintos canales con todo lo que hemos dicho ¿no? pues con el cliente en el centro con las operaciones resueltas con programas de incentivos con formación con cultura sino que hay un tema también fiscal ¿vale? y hay un tema idiomático a mí me ha ocurrido que he tenido que retrasar durante siete meses un click and call en un país concreto de Europa por un tema fiscal ¿no? que sin embargo si hubiera sido un país único no me hubiera pasado ¿no? entonces yo creo que en Estados Unidos tienen un poco a veces esa ventaja ¿no? que por el contrario la logística tienen las distancias pero desde el punto de vista de go to market se centran mucho en su mercado y creo que es muy competitivo grandes referencias tenemos en Estados Unidos pero bueno no os voy a contar las mías porque quiero escuchar las vuestras Andrés te veo asentando por ahí arriba mía ¿qué referencia tienes tú en este espacio de la marca yo a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho Nike ¿vale? porque es una bueno he acabado utilizando es una fácil esa ¿eh Andrew? es fácil pero es bastante completa y es real porque además la uso en el día a día porque la utilizo para entrenar he llegado a la app de entrenar a través de la app de comprar productos en mi primer como digamos que todo empezó viendo buscando unas zapatillas en la web ¿no? llegas a la web de Nike y en el momento de pagar te daba bueno me daban 5 euros para si me descargaba la app que era justo el importe del envío ¿eh? o sea 5 euros envío es gratis para siempre si me descargaba la app o sea muy interesante la propuesta ahí es donde está la reflexión esta de que es más es más beneficioso para un negocio un miembro que una venta o sea ¿vale? un miembro que una venta entonces ahí me descargué la app y me gusta mucho cómo trabajan incluso por la parte de marketing la omnicanalidad su email marketing cuando llegan campañas cuando estoy dentro de sus campañas por lo que sea que me gusta que al me comunican alguna promoción algún descuento en concreto que cuando clico y voy a la web o voy a la app realmente realmente se está aplicando ese descuento en los productos que yo estoy viendo que esto me ha pasado mil veces de al cambiar de dispositivo perderse la huella digital y es como oye el carrito que me estabas enviando con los productos que me había dejado viendo por la mañana ahora he abierto el mail con el móvil en lugar de con el ordenador y ya no tengo los productos en la cesta porque cambié de dispositivo esto esta experiencia que puedes eso te dan un cupón ya lo tienes aplicado no tienes que coger el cupón y pegarlo me parece súper bien porque además vas luego a una tienda y puedes aplicar también el cupón en las tiendas en las tiendas físicas si vas a comprar te piden ese mismo tienes acceso o sea es el mismo usuario de la web o de la app en la tienda física esto no pasa en muchos comercios en muchos comercios que te contaba antes no salen a hacer planes de fidelidad en las tiendas físicas pero luego y tú lo activas tal participas canjeas por punto lo que sea pero luego vas a comprar en online en esa misma tienda y nadie contabiliza esa compra no puedes ni registrar no puedes asociar el plan físico con la parte online y esto me gusta mucho en Nike luego también tiene una parte de personalizar zapatillas que si la experiencia en online que en físico bueno muy facilón esto también Sephora creo que es una marca que que hace cosas chulas como que puedas comprar online con Click & Collect y que en dos horas tengas el paquete listo en una tienda cercana tuya o sea me parece una una experiencia super top que en solo dos horas tenga la experiencia el producto listo hablando de un retail con gran volumen ¿vale? que no es que está ahí esperando que entre un pedido ¿no? sino que hay grandes volúmenes hay una operativa muy compleja y que en dos horas Belén te has desbloqueado me gusta lo que comentas de dos horas yo tengo por ejemplo el caso de Corte Inglés Corte Inglés en supermercado tienes una opción que es como ver la tienda online solo aquellos productos que tienen la entrega en dos horas entonces yo a nivel usuario lo utilizo de vez en cuando pues cuando a lo mejor tienes que hacer un regalo ¿no? o un vino o algo que no te da tiempo a salir a comprar y dices vale pues me aseguro que en dos horas tengo esto aquí y me lo llevo al cumpleaños o al evento que sea y es ir desbloqueando un poco esas opciones para el cliente para pues eso retenerlo contigo y facilitarle al usuario yo no sé vosotros pero yo no tengo mucho tiempo de ir a tiendas físicas me gustan pero no tengo mucho tiempo físico entonces por ejemplo mi caso de uso sería Zara en el que tienes todo absolutamente integrado pero lo que más me gusta es yo por ejemplo todas las compras online las hago o sea todas las compras de Zara las hago online dentro de la aplicación porque no sé comprar en físico viendo algo imaginándomelo ¿no? tengo que verlo en la foto cómo queda el vídeo todo hago la compra online y luego sí que devuelvo en tienda ¿por qué? porque me gusta la experiencia de ir a devolver a la tienda ver otras cosas y entonces ahí es cuando tengo esa experiencia que me parece curioso cómo le han dado la vuelta a darle todas las opciones al cliente que realmente son las que hacen los empleados de tienda ¿no? que es que tú puedes escanear los códigos de las prendas para saber exactamente dónde están saber si hay esa talla o no hay esa talla te lo envían tal el click and collect lo recoges tú solo te lo pagas tú solo o sea todo lo puedes hacer tú solo que si lo cuentas dices bueno realmente estás haciendo el trabajo de la persona de la tienda ¿no? pero tú te sientes empoderado porque te permite esa autonomía ¿no? y esa capacidad de elegir que lo quieres hacer entonces me parece muy interesante como best practice que obviamente les está funcionando y lo están implementando con éxito buenísimo Inditex siempre un referente y oye un comentario Andrés sobre Nike porque Nike es un caso que yo he seguido especialmente porque tiene una cosa que me gusta mucho que es la apuesta que hicieron hace años por su direct to consumer y su no sé si controvertida relación con Amazon pues yo creo que Nike también un poco lo que ha hecho es crear un universo de marca ¿no? o sea cuando tienes tanta marca cuando tienes tantas experiencias que contar y puedes desarrollar un ecosistema ¿no? relacional aplicaciones por vertical por deporte creo que es para mí un poco como el caso el caso a seguir y bueno luego pues la experiencia la usabilidad la aplicación es maravillosa como te guarda la talla como vuelves a la PP y la sabiduría es muy buena pero os voy a contar un chascarrillo aquí para la audiencia que me contó alguien de Nike ¿sabéis que no permite click and collect en sus franquicias? eso tengo entendido ¿vale? porque siempre hablamos de que al cliente cuando tú eres una marca que tienes modelo de negocio retail puedes tener tiendas propias o puedes tener franquicias ¿no? eso en teoría para el cliente debería ser invisible porque tú lo que tienes que hacer es exponer tu misma experiencia de marca propuesta de valor pero luego operativamente eso es un reto ¿vale? porque capturas otra compañía si tú haces un click and collect que la web y el stock sale de la tienda de la franquicia tiene que haber un movimiento de intercompany de esa mercancía que la compra bueno o sea no es trivial esto no es darle al botón ni es una cosa de front line es un play muy financiero operativo logístico y legal y yo tengo entendido que Nike no tiene este servicio en sus franquicias curioso ¿eh? curioso este dato Xavi que no te voy a dejar seguramente estarán trabajando en ello porque es una compañía que pone al cliente en el centro y como comentaba Andrés todas las facilidades pero el tema legal ahí tendrá su complejidad no a lo mejor me acabo de colar ya lo tienen resuelto yo esto vamos me consta hace un par de años que lo tenían porque yo he estudiado mucho el caso de Nike y particularmente me gusta mucho mucho la marca Xavi que no te hemos dejado aquí hablar en este bloque cuéntanos tú cuál es tu aspiracional tu referencia más que referencias a ver y cito cosas que habéis comentado ¿vale? hablábamos al inicio de la solución de Zalando Connected Retail ¿no? que comentabas tú Jorge como una buena praxis ¿no? también está BP BP ofrecía también el mismo servicio le llaman BP in Shop ¿vale? nosotros y os pongo el caso nuestro en Castañeda por experiencia y trasladaros también que sepáis un poquito que no todo es tan fácil ¿no? cuando estamos hablando de la unicanalidad y la unificación de stocks hostia que hay muchas cosas que hay que internamente ¿no? tener en cuenta y en el caso de Zalando Connected Retail dijimos que no ¿vale? o sea nosotros estamos en Zalando estamos en BP pero dijimos que no queríamos que intervinieran en el stock de nuestras tiendas porque ya no es sencillo compartir el stock de nuestras tiendas físicas entre el resto de tiendas físicas y el online sino que ahora sumar un player más que también ¿no? absorba ¿no? o compartamos el stock con un player más es más nosotros por ejemplo llegamos al punto en que los sábados tenemos que desconectar esta visión del stock unificado porque no tenemos la capacidad en tienda física de trabajar en paralelo ¿no? la venta en cliente físico y la preparación de pedidos que les caen de online es decir que a veces unificar el stock e implantar la única en tienda física parece sencillo pero hay que cambiar ¿no? por completo las tareas y el concepto de la tienda ¿no? lo que decíamos antes que las tiendas ahora pasan a ser pequeños almacenes tenemos que dotarles ¿no? una serie de elementos una serie de formación y una serie de tareas que hasta la fecha no tenía una tienda como tal entonces nosotros lo que os decía los sábados tenemos que desconectar el stock de tiendas porque nos pasaba que llegaba el lunes por la mañana y ostras y claro la tienda por ejemplo de Claudio Cuello pues tenía igual 80 paquetes que preparar y 80 paquetes que preparar que son 80 cajas de zapatos es que no podías entrar a la tienda hasta que no venía el transportista la tienda la tienda era un almacén de cajas y ahí también hay que buscar este equilibrio entre la ventaja de poder repartir o compartir el stock a que sigan siendo eficientes las tiendas como tienda física para vender y esto es un caso que también hay que tener hay que tener en cuenta ahí hay una pieza de uy perdón perdón no 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 que iba a cambiar de tema dije Jorge no no ibas a hablar de alguna referencia o que ibas a decir no no por favor adelante iba a poner una duda que hablábamos de referencias que hablabais de Nike hablábamos de Inditex y para mí también obviamente Inditex es una referencia pero os quería plantear una duda cuando hablamos del objetivo de no generar roces entre canales por ejemplo Inditex cuando lanza las rebajas o promociones que os dice oye hoy las rebajas empiezan mañana en tienda física esta tarde en la web y dos horas antes en la app y dices ostras entiendo que tendrán sus objetivos particulares de canales pero no creéis que esto va en contra de la misión unificada si si y esto va por eso yo creo que ese ejercicio que hablábamos al principio que la complejidad es que haya un alignment desde todas las unidades de negocio y que piensen en que es lo mejor para el cliente pero eso a día de hoy parece una utopía yo creo que estamos en el camino de bajarlo a tierra y armarlo y con una visión y con un discurso coherente oye creo que vamos un poco mal de tiempo ¿no? Andrés que estabas tú ahí eras el timekeeper ¿no? creo ¿cómo vamos de tiempo? vamos regular ¿no? bueno podemos no sé si tenemos si Chavio tiene unos minutillos más sí vale yo solo un comentario con lo que decía Chavi vale que he trabajado yo he lanzado una campaña Black Friday haciendo un 50% de pedidos desde tiendas físicas y teníamos que hacer un forecast por número de pedidos que sacábamos por tiendas se habló de miles de pedidos tiendas con cientos de pedidos tiendas que se hacían traspaso de mercancía entre ellos para prepararlas y ahí lo que sí que hay que hacer un ejercicio muy bueno de demand planning y otro y luego hay una pieza también que no sé si conocéis de stack tecnológico que es el concepto a lo mejor me equivoco de IMS que es el Inventory Management System en lugar del OMS perdona que se me ha puesto la rumba aquí en marcha o sea esto son cosas del directo esto sí que son ni chan joder ya está ya está interesante esto es omnicanalidad Jorge nada he tirado una cosita no pasa nada os decía el Inventory Management System que al final es un sistema que te permite no la gestión solo de los pedidos sino de los inventarios y establecer pues márgenes de seguridad por referencia por punto de venta físico por canal y bueno a tener en consideración oye qué horror este último minuto Belén te paso la palabra a ti y así me quito de en medio vale perfecto pues por nuestro lado trabajamos con ese aprovisionamiento del stock del almacén principal de donde salen los pedidos de online y lo que hacemos es desde ese almacén enviar a las tiendas cuando no tienen stock de los click and collect entonces un click and collect puede tener una parte de stock que sí que está en tienda física y la otra aprovisionamos desde desde el stock central y así pues optimizamos también costes y también mejoramos la experiencia al cliente entonces dependiendo un poco de donde tenemos el stock pues vamos vamos aprovisionando y sirviendo de un sitio o de otro eso es como como estamos ahora mismo obviamente seguimos trabajando seguimos seguimos mejorando y cada cada año es un reto nuevo para optimizar todo esto que obviamente es donde la línea de logística es donde está todo toda la chicha del e-commerce para poder ganar ahí unos unos puntos y también mejorar esa experiencia al cliente tenemos la duda de si es mejor a lo mejor avisar al cliente de que una parte sí que está en su en su tienda y que pueda pasar a por una parte o enviar el pedido total entonces es algo que estamos barajando internamente como puede ser mejor la experiencia en casos yo entiendo que es mejor recoger una parte y por lo menos tener esa necesidad cubierta y en otros pues va a ser mejor esperar al pedido total pero bueno lo estamos viendo internamente oye a mí me gustaría ya que estamos hemos estado como muy a negocio me gustaría conocer un poco vuestra experiencia también a nivel técnico antes sabía Xavi que esto no es fácil que bueno supongo que por aquí hay equipos hay tecnología hay un RP hay conexiones distintas un CRM no sé si un DDP para tener un perfilado 360 de los clientes que nos podéis contar bueno si no podéis contar de vuestra experiencia o sea de vuestro propio proyecto a nivel vuestra visión sobre toda esta parte sí a ver para nosotros es fácil a día de hoy es fácil como os decía antes al contar con una herramienta es la misma herramienta que tenemos tanto en físico como online y en esta herramienta tenemos pinchado pues todo lo que es la parte de fidelización o de marketing automation tenemos la base de datos en esta herramienta de clientes entonces no hay a día de hoy hemos llegado a punto en que no es complejo lanzar acciones porque todo lo tenemos en la misma plataforma y en tiempo real es decir a medida que entra un cliente en la tienda física o online automáticamente que deja sus datos ya forma parte de la base de datos y ahí ya se lanzan acciones para se lanzan acciones automatizadas vale cuando hablas Xavi supongo que es el propio bueno un RP conectado con el e-commerce perdona Andrés es un CDP ¿qué tipo de herramienta es esta? no, no nosotros tenemos dentro de la plataforma de e-commerce que es Shopify tenemos distintas apps dentro de Shopify que actúan o bien para gestionar clientes o bien para la automatización o bien para por ejemplo estamos lanzando un club de fidelización mediante puntos todo esto está en el core de Shopify que es nuestra herramienta transaccional tanto online como física luego la parte del RP nosotros lo tratamos puramente financiera y control de stocks lo que es directamente venta únicamente es la herramienta que tenemos en tiendas online y físico en nuestro caso tenemos el el stock tecnológico sería Salesforce entonces todo gira en torno a la tecnología de Salesforce Commerce Cloud Service para cliente y Marketing Cloud para todo el relacional con el cliente entonces pues es unificar la tecnología y trabajarla para poder hacer las acciones lo más directas y personalizadas posibles es todo un work in progress pero pero sí que estamos ahí evolucionando y la verdad que es el punto principal de la estrategia actualmente para para tener esa experiencia unificada y ese omnicliente que que queremos pero no es fácil ya lo sabéis nada fácil estamos en el camino yo creo que estamos en el camino y por eso hemos decidido crear este nuevo espacio que como decía al principio la idea es que sea algo continuo no queremos hacer un one shot que parece que esto de la omnicanalidad es una tendencia que de repente se habla mucho luego se deja de hablar yo voy a ser el pesado de la omnicanalidad del sector así que me comprometo también con la audiencia a compartir no sé si mañana pasar los próximos días Andrés Marapuch lo que comentaba de los KPIs que creo que es muy relevante y y animo también a todo el mundo que bueno creo que no tenemos mucho tiempo ¿no Andrés? pero sí que animo a todo el mundo a que nos haga preguntas yo entiendo que Xavi Belén sois muy accesibles estamos en LinkedIn nos conocemos todos vamos a eventos os animo encarecidamente a que vayáis a eventos a conocer gente a hablar de esta temática y Andrés no sé si ya pasamos precisamente a hablar de los eventos ¿tú qué haces el próximo día? bueno go go venga dale oye ¿qué hacéis la primera semana de junio? Xavi Belén ¿tenéis planes? ¿tenéis la agenda ocupada? para nosotros es el peor mes el peor o el mejor o el mejor mes de ventas para tu negocio es el peor para tu salud ya exacto el peor somos una marca muy demasiado estacional y nos jugamos todo en dos tres meses entonces ahí estamos focalizados con las ventas cuánto te entiendo Xavi sobre todo en esta época que en el pasado hemos hablado cuando yo estaba en Navallanas y me pasaba los veranos viendo Analytics cada cinco minutos así que te entiendo muy bien oye pues mira queríamos aprovechar el final de esta charla un poco para animar a la gente a que vaya a eventos porque como estamos viendo una de las mejores maneras de aprender es intercambiar experiencias con colegas con profesionales del sector y el próximo día el día 3, 4 y 5 de junio va a tener lugar el evento de Shop Talk en Barcelona que para quien no lo conozca es el evento de referencia yo diría a nivel global por lo menos para mí dentro del espacio del retail y hay una capa muy potente de digital y donde pues se van a reunir más de 4.000 personas de todo el mundo con un alto nivel de sea level o sea va mucho mucho perfil directivo y os animo encarecidamente a que echéis un vistazo tanto si eres una marca como si eres un proveedor una agencia o una solución tecnológica os animo como decía encarecidamente a echar un vistazo a la web porque yo creo que todas las marcas que hemos mencionado van a estar aquí presentes yo estoy mirando una pregunta Jorge una pregunta ¿qué diferencia tiene el Shop Talk? ¿te gusta a ti para un especial? Muy bien muy bien qué pillete eres Andrés por favor no lo digo abiertamente a mí me gusta mucho porque es un evento internacional yo creo que España es un mercado fantástico cada vez hay más nivel de profesionales pero sí es cierto que nuestros vecinos de países europeos y los del otro lado del mundo creo que tienen mucho que hablar y mucho que enseñarnos entonces es un evento de índole internacional donde vienen pues todo tipo de speakers de marcas de agencias de tanto de Estados Unidos como de distintos puntos de Europa y del mundo y mira mirando la pantalla pues estoy viendo aquí pues un Mango Nike Kellogg's Zara Varosky Puma tenemos speakers de primer nivel como gente de Massimo Dutti Cartier Chanel Crocs o sea cualquier marca que te pueda gustar seguramente tendrá representación y hay una serie de talks súper interesante durante los tres días que dura el evento en el que se van a profundizar en temáticas vinculadas a la omnicanalidad entonces pues animo a toda la audiencia a que le eche un vistazo hay dos ediciones anuales unas en Las Vegas que merece la pena también explorar por eso yo creo que puede ser interesante Las Vegas y el otro pues tenemos la suerte de que es aquí en Barcelona Xavi y Andrés vosotros estáis cerca yo estoy a dos horitas y media nave y a una hora de avión así que nosotros iremos yo no me lo pierdo no nos lo vamos a perder y yo insisto creo que es un evento de referencia donde pues tendremos la oportunidad pues de juntarnos con mucha gente con muchos profesionales de la industria y donde obtener muchísimo valor así que Xavi sé que estás en Peak Season pero bueno ya te escribimos en privado si alguien de la audiencia tiene alguna duda o inquietud con respecto al evento por favor que nos escriba y Andrés y junio es un mes de eventos guapos ¿no? junio es un mes de evento ¿qué pasará a final de junio Jorge? no sé si vosotros Xavi y Belén sabéis que pasará a final de junio pero será la Product Hackers Conference en Madrid el 25, 26 y 27 de junio voy a meter aquí una promo en toda en toda regla y será el evento de Growth referente a España y queremos que sea el de Europa ¿vale? lo haremos en inglés también tenemos un invitado muy especial que viene de Estados Unidos que es Sean Ellis el creador del método Growth Hacking y luego tendremos un cartel de ponentes de super primer nivel no solamente de e-commerce sino de diferentes patas de Growth y de productos digitales y luego el día 27 estaremos haciendo verticales pequeños eventos verticales y ahí tendremos uno de Growth y Commerce especial para las marcas de un nivel muy alto también de ponencias de charlas y demás así que nada Product Hackers Conference no os lo perdáis y nos vemos el 3, 4 y 5 de junio en Top Talk correcto Belén Xavi ¿qué os animáis? un mes muy movidito muchas cositas pero muy interesantes todas como decís ese approach internacional del Shop Talk es muy interesante y luego el evento de Product Hackers también muy relevante para compartir conocimiento con e-commerce que estamos en España que también es como decías Jorge un mercado muy muy potente en e-commerce y compartir conocimiento que siempre te sientes más acompañado en los retos a los que te enfrentas día a día cuando ves que el resto también están en esos retos y en esa lucha antes de decir a Jorge el tema del evento de Shop Talk y me venía a la cabeza una frase que es que al final solemos pensar que se nos acaba a veces la creatividad como que llega un punto en el que pensamos que se nos acaba la creatividad y me gusta una frase que es que todos somos creativos el tema es que la creatividad hay que darle de comer para alimentarla y para mí estos eventos donde vienen compañías así muy referentes y grandes es como un punto de oye me quiero inspirar quiero aprender quiero ver qué están haciendo quiero tomar nota quiero descubrir cosas porque en Google parece que en Google está todo pero no hay es muy difícil profundizar en las cosas descubrir perfiles nuevos a los que seguir por LinkedIn o sea romper tu burbuja de LinkedIn tu típica burbuja que siempre ves lo mismo siempre ves al Andrés Barreto ahí posteando cosas ¿no? nada si siempre me veis a mí romper esa burbuja bloqueadme Andrés es que eres muy activo sí sí pero bloqueadme y comenzar a buscar a nuevos perfiles a gente es que yo soy muy de seguir en LinkedIn a amigos de amigos intento ver quién interactúa con gente y luego descubrir esos perfiles como dedicar un tiempo a descubrir nuevos perfiles que comparten cosas interesantes y Shop Talk lo veo como una gran oportunidad para eso ¿no? me apunto a newsletters de gente de Estados Unidos o de UK que no conocía ahora con Jorge estoy comenzando a conocer nueva gente que tenía en el radar y Shop Talk para mí me aporta mucho en esa parte de inspiración personal mira vamos a hacer otro compromiso con la audiencia Andrés a la vuelta de Shop Talk recomendación de perfiles vinculados con la omnicanalidad que seguir ¿vale? porque insisto a mí me adoro España España es un país de retail somos referencia global ¿vale? pero hay gente fuera haciendo cosas muy chulas y oye yo creo que nos hemos pasado el tiempo ya ¿no? así que si me das un minuto Andrés hago un grab up de todo y nos vamos cada uno casi a comer ya que a mí me suenan un poco las tripas bueno yo quería daros las gracias Xavi, Belén y a ti Andrés también por acceder a esta primera serie yo soy novato en esto es la primera vez que hago que hago este tipo de eventos y me he sentido muy cómodo agradezco mucho a la audiencia también la paciencia y la participación y el interés que habéis tenido y os animo encarecidamente también a contactarnos a hacernos cualquier tipo de pregunta sugerencia porque realmente el objetivo de esto es generar valor en la comunidad creemos que es suficientemente relevante el concepto de la omnicanalidad para que no sea algo puntual para que sea algo que todo el mundo que se dedica a este a todo el mundo de esta profesión lo tenga muy interiorizado y es por eso que lo hemos querido hacer y sobre todo también para aprender porque creo que como decía Andrés la mejor manera de aprender es estar en contacto con gente también os digo que si algún día no os estáis muy creativos llamarnos a ProductHackers que aquí hay creatividad para aburrir y nada sin más daros las gracias a todos los participantes y desearos una excelente semana y que tengáis muy buenas ventas que eso es importante buenas ventas a todos ¿vale? Gracias a vosotros Muchas gracias Pues nada nos vemos nos vemos en la próxima gracias Chao Chao Gracias por ver el video.